Bienvenidos de nuevo amigos. Vamos a descifrar el misterioso mundo de los hombres lobo, que ha cautivado la imaginación humana a lo largo de los siglos. Estas criaturas, a menudo retratadas en mitos y leyendas, simbolizan la lucha entre la naturaleza salvaje y la civilización humana. La leyenda del hombre lobo, o licántropo, se encuentra en diversas culturas, cada una con su interpretación única, pero todas compartiendo la idea fundamental de un ser humano que puede transformarse en lobo. La luna llena es un elemento central en muchas de estas historias. Se dice que su poder místico es el que desencadena la transformación del hombre en bestia. Esta asociación con la luna llena no solo agrega un elemento de misterio y temor, sino que también refleja la antigua conexión humana con los ciclos de la naturaleza. En Europa, durante la Edad Media, el mito del hombre lobo se mezcló con las creencias populares y el miedo a lo desconocido. Las historias de hombres lobo a menudo se usaban para explicar eventos inexplicables o para personificar los miedos internos de la sociedad. En este contexto, el hombre lobo no era solo una criatura de la noche, sino un símbolo de lo que se esconde en las sombras de la naturaleza humana. Con el tiempo, la figura del hombre lobo ha evolucionado. En la cultura popular moderna, los hombres lobo aparecen en películas, libros y series, a menudo con un enfoque más matizado. Algunos retratos los muestran como figuras trágicas, atrapadas entre dos mundos, mientras que otros los presentan como monstruos temibles. Esta evolución refleja cómo los mitos y leyendas se adaptan a los tiempos y continúan fascinando con sus misterios y posibilidades. Las apariciones reales de hombres lobo en la historia son en gran parte producto de la superstición y el folclore. A lo largo de la historia, ha habido informes de avistamientos y ataques atribuidos a hombres lobo, pero estos a menudo pueden explicarse a través de la ciencia moderna como malentendidos o identificaciones erróneas de animales salvajes, enfermedades o fenómenos naturales. En la Europa medieval, la histeria colectiva y la falta de conocimientos científicos llevaron a acusaciones de licantropía en juicios de brujería. En algunos casos, enfermedades como la hipertricosis, un trastorno genético que causa un crecimiento excesivo del cabello, podían dar origen a mitos de hombres lobo. Además, el comportamiento errático causado por rabia u otras enfermedades podría haber sido malinterpretado como licantropía. Aunque la figura del hombre lobo tal como la conocemos hoy es predominantemente europea, historias similares se encuentran en culturas de todo el mundo. Por ejemplo, los antiguos griegos ya tenían sus propias versiones de hombres lobo. Una de las leyendas más antiguas es la de Licaón, un rey de Arcadia que, según la mitología griega, fue transformado en lobo por Zeus como castigo por intentar engañarlo. Esta historia no solo muestra el castigo divino, sino también la creencia en la capacidad de los humanos para transformarse en bestias. En la medicina moderna, existe un trastorno psicológico real conocido como licantropía clínica. Las personas que sufren de este trastorno a menudo creen que se han transformado o pueden transformarse en animales, no solo lobos. Es interesante notar que este trastorno muestra como las antiguas leyendas y mitos pueden tener paralelismos en condiciones psicológicas reales, aunque obviamente las transformaciones físicas en estos casos son ilusorias. Durante la Edad Media y el Renacimiento, la creencia en los hombres lobo era común en Europa y con ella surgieron métodos para protegerse o curar la licantropía. Uno de los métodos más conocidos era el uso de la planta aconitum, también conocida como acónito o matalobos, que se creía que podía curar la licantropía o proteger contra ella. Curiosamente, el acónito es una planta altamente venenosa, lo que añade un elemento de peligro a su uso en rituales o como medicina. Estas curiosidades muestran como la leyenda del hombre lobo se entrelaza con la historia, la cultura y la psicología, reflejando los miedos, creencias y conocimientos de diferentes épocas y lugares. En resumen, aunque las historias de hombres lobo son fascinantes y forman una rica parte del folclore mundial, no hay evidencia científica que respalde la existencia real de los hombres lobo tal como se describen en los mitos y leyendas. Estas narrativas son más bien reflejos de los miedos y la comprensión del mundo de las culturas antiguas. A lo largo de la historia, las creencias sobre el hombre lobo variaron significativamente según la cultura y la época. En la Europa medieval, por ejemplo, se creía que los hombres lobo eran humanos que se transformaban en lobos, a menudo como resultado de una maldición o brujería. Estos seres eran temidos por su ferocidad y se asociaban con la violencia y el salvajismo. En algunas culturas, se pensaba que la licantropía podía ser un castigo divino o el resultado de un pacto con fuerzas oscuras. Con el paso del tiempo, las historias de hombres lobo han evolucionado, mezclando elementos de folclore, superstición y explicaciones sobrenaturales para fenómenos que en ese momento no tenían explicación científica. La gran conclusión sobre el tema del hombre lobo es que, a pesar de la fascinación y el miedo que ha generado a lo largo de la historia, no hay evidencia científica de su existencia real. Las historias de hombres lobo son parte del folclore y mitología, reflejando los miedos, supersticiones y la comprensión del mundo de diversas culturas. Representan un fenómeno cultural y psicológico más que un hecho histórico o biológico. En última instancia, los hombres lobo simbolizan la dualidad de la naturaleza humana y la tensión entre la civilización y la naturaleza salvaje. El misterioso mundo de los hombres lobo, un tema que ha capturado la imaginación a lo largo de la historia, es una mezcla fascinante de mito, leyenda y miedo. Estas criaturas, a menudo representadas en diversas culturas, simbolizan la lucha entre la naturaleza humana y su lado salvaje. Intrínsecamente ligadas a la luna llena, las historias de hombres lobo reflejan antiguas creencias y temores. En la Edad Media, el hombre lobo se convirtió en un símbolo de lo desconocido y lo temible, a menudo usado para explicar fenómenos incomprensibles. Estas historias se mezclaron con supersticiones y creencias populares, convirtiendo al hombre lobo en un símbolo oscuro dentro de la sociedad. En la actualidad, la figura del hombre lobo ha evolucionado en la cultura popular, mostrando una gama más amplia de representaciones, desde monstruos temibles hasta figuras trágicas atrapadas entre dos mundos. Sin embargo, a pesar de esta rica historia cultural, no existe evidencia científica de la existencia real de hombres lobo. Estas narrativas son más bien expresiones de miedos y comprensión del mundo de culturas pasadas, simbolizando la dualidad de la naturaleza humana y la tensión entre civilización y naturaleza salvaje. En última instancia, las historias de hombres lobo destacan como el folclore y la mitología pueden reflejar y moldear las percepciones y miedos humanos a lo largo del tiempo. Curiosidades y aspectos interesantes sobre los hombres lobo que no hemos mencionado hasta ahora. Orígenes de las leyendas de hombres lobo no son exclusivas de la cultura europea. Civilizaciones antiguas como los griegos y romanos también tenían sus propias versiones de estos seres. Un ejemplo famoso es la historia de Licaón, un rey griego que, según el mito, fue transformado en lobo por Zeus. En diferentes culturas, las características y habilidades atribuidas a los hombres lobo varían significativamente. Por ejemplo, en algunas tradiciones eslavas, los hombres lobo son vistos como protectores benignos de los bosques. En la mitología nórdica existen los Ulfetnar, guerreros que se decía que podían entrar en un estado de furia berserker y que eran asociados con el lobo. Algunos sugieren que esta es una forma temprana de la leyenda del hombre lobo. Existe una condición psicológica real conocida como licantropía clínica, donde la persona afectada cree que puede transformarse, o ya se ha transformado, en un animal, a menudo un lobo. En el ciclo lunar, aunque la luna llena es comúnmente asociada con los hombres lobo, algunas leyendas sugieren que la transformación podría ocurrir en cualquier momento, o que ciertas fases de la luna tenían diferentes efectos en el hombre lobo. En el folclore, hay varias maneras de protegerse o curar la licantropía. Estas incluyen métodos como la extracción de la maldición por un sacerdote, el uso de ajo o hierbas, y en algunas historias, lastimar al hombre lobo en su forma animal para devolverlo a su forma humana. Hombres lobo en la cultura popular han sido protagonistas de numerosas películas, libros y series de televisión, cada una ofreciendo una interpretación diferente, desde seres monstruosos hasta antihéroes trágicos. También en la literatura, los hombres lobo a menudo simbolizan la lucha interna entre la naturaleza civilizada y los instintos primitivos, una metáfora de la dualidad humana. Estas curiosidades añaden profundidad a la rica y variada tapestry de leyendas y mitos sobre los hombres lobo, mostrando cómo estas criaturas han fascinado e inspirado a las culturas a lo largo de la historia. Bien amigos, hemos llegado al final del vídeo, gracias, comparte y suscríbete. Hasta el siguiente vídeo de Curiosidades Nonstop.